que pensé que ya había empezado y que pensabas que estabas ya proyectando y no no, ya, en este momento, iniciamos ah, ya un poco como de volumen, creo se escucha muy bajito si, va volumen, por favor ya, trató de cosas la verdad es que no tiene más volumen el video ¿no? no bueno, hagámoslo así tratamos de pegar un poquito el oído acercarnos ¿sabes? ¿sabes? o ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bienvenidos. En este momento voy a compartir mi pantalla para dar inicio a la presentación, que como se anunciaba en el video, se llama Entendiendo el Bilingüismo y las Rutas para Lograrlo. Permítame un segundito. Ok, aquí está. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, entonces, buenos días a todos. Muchísimas gracias por su presencia en esta mañana. La presentación que quiero compartir el día de hoy se llama Entendiendo el Bilingüismo y las Rutas para Lograrlo. Como lo decían antes, mi nombre es Dayana Puentes Velasco, soy magíster en Linguística Aplicada a la Enseñanza del Inglés, docente de la Facultad de Educación de la Universidad del Bosque, que es la institución que se une hoy al Colegio Miguel Antonio Caro, y directora del Jardín Infantil Bilingüe Finlán. Como les decía, pertenezco a la Universidad del Bosque, específicamente al programa de licenciatura en bilingüismo, con énfasis en la enseñanza del inglés, aunque también he trabajado con el programa de licenciatura en pedagogía infantil y con la maestría en docencia de la educación superior. Entonces, para iniciar, quisiera hacerles una pregunta que de pronto ustedes la pueden responder, bien sea abriendo el micrófono o a través del chat, también podemos participar, es una pregunta muy sencilla, es, ¿crees que la mayoría de personas en el mundo son bilingües o son monolingües? ¿Qué creen ustedes? Así como estadísticamente hablando, ¿creen que la mayoría de personas en el mundo son bilingües, hablan dos idiomas o más, o que son monolingües y hablan una sola lengua? ¿Qué creen ustedes? De pronto, si alguien nos quede compartido, decírnos en el chat. ¿Monolingües? ¿Monolingües? Es decir, una sola lengua, ok, gracias. ¿Quién más cree que son más bilingües o monolingües? Monolingües. Monolingües, ok, es decir, que hablan una sola lengua. Listo, entonces ahora vamos a responder la pregunta con los hechos. La realidad es que la mayoría de personas en el mundo son bilingües. Más de la mitad de la población mundial es bilingüe. Lo que pasa es que nosotros en Colombia tenemos la concepción que de pronto la mayoría de personas son monolingües porque la mayoría de colombianos son monolingües. La mayoría de personas en Colombia hablan solamente español. Pero resulta que no todos los colombianos hablan solamente español. Y ya a nivel global son muchas más las personas que hablan dos o más idiomas. ¿Por qué? Hay muchos países en el mundo en los que hay varias lenguas oficiales. Que no tienen solo una lengua oficial, sino que tienen varias. Son más los países en los que hay varias lenguas oficiales que en los que hay solo una. En Colombia hay una población bilingüe muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 65 lenguas indígenas. Eso a nivel local. Pero en el mundo hay más de 370 millones de indígenas. Es decir, es una población más o menos como la de Estados Unidos o la de Brasil. De indígenas. Y ellos son personas bilingües. En Colombia la población indígena llega cerca del millón y medio de personas. Nosotros somos más de 40 millones de habitantes. Pero en cuanto a población indígena hay más o menos 1.4 millones de indígenas. ¿Por qué los nombra ellos? Porque la mayoría de ellos son personas bilingües. Es algo muy importante que tenemos que entender. Y es algo que quiero que tengamos muy presente el día de hoy. Y es que ser bilingüe en Colombia. La concepción que nosotros tenemos de bilingüismo, como lo dice Guerrero 2008. Es que ser bilingüe es hablar inglés. Entonces nosotros tendemos a pensar que una persona bilingüe es una persona que habla español y que habla inglés. Pero la realidad no es así. Una persona bilingüe es una persona que habla dos lenguas. Cualquiera que sea. No necesariamente inglés. Entonces en Colombia nosotros tenemos muchas personas bilingües. Que son las comunidades indígenas. Por ejemplo, si ustedes viajan al departamento del Cauca. Allí hay una comunidad que es la comunidad NASA. Están también los guambianos. Ellos son bilingües. Porque hablan su lengua nativa. Por ejemplo, el NASA y U.E. De una forma nativa. Y también hablan español como lo habla cualquier colombiano. Lo mismo sucede en el departamento de Magdalena, Sierra Nevada, Santa Marta. En el departamento de La Guajira. Donde tenemos toda la población que habla la lengua guayunayqui. Y que hablan también español. Ellos son bilingües. Entonces es importante entender eso. Que bilingüismo no significa hablar inglés. Bilingüismo significa dos lenguas. Cualquiera que sea. Y por esa razón la mayoría de personas en el mundo son bilingües. Por ejemplo, yo tengo amigos. Yo creo que en casi todo el mundo. Y hay muchos que se sorprenden cuando me preguntan. Recuerdo específicamente unos amigos de Kenia. Que me decían. ¿Y en Colombia qué idiomas hablan? Y les decía. Pues básicamente español. Bueno. ¿Y cuál otro? Y español. La mayoría de personas hablamos español y español. O hablan español y español. Y les decía. Pero no más. Pero ¿cómo así? Como que ellos no les cabía en la cabeza. Porque en Kenia son varias las lenguas oficiales. En la India también. Ellos hablan varios idiomas. Entonces es importante entender. Uno. La mayoría de personas en el mundo son bilingües. Dos. Bilingüismo no significa hablar inglés. De pronto esa es la idea que nosotros tenemos. O que incluso el Plan Nacional de Bilingüismo ha perpetuado. Pero en realidad ser bilingüe implica hablar dos lenguas. No solamente inglés. Listo. En cuanto al bilingüismo. Hay varias definiciones que aparecen en las investigaciones y en la literatura. Y son definiciones que han ido evolucionando a través del tiempo. Por ejemplo. En 1933. Bloomfield decía que ser bilingüe era tener control de dos idiomas. O de dos lenguas. A un nivel nativo. Es decir. Cuando nosotros hablamos de un nivel nativo. Decimos pues es una persona que se puede comunicar perfectamente. Que habla con fluidez. Que no tiene restricciones de vocabulario. Que no tiene que pensar dos veces para hablar. Si no habla así. Como nosotros nos comunicamos en español. Eso es un nivel nativo. Una persona que habla la lengua perfectamente. Esa es la concepción de bilingüismo que se tenía en 1933. Ustedes saben que a través de la investigación. Y a través del tiempo. La educación. La academia. Va evolucionando. Se va investigando. Y nos vamos dando cuenta. Que las cosas cambian. Y la mayoría de las veces cambian para bien. Por eso unos años después. O varios años después. En 1981. Ya tendríamos una definición diferente. Dada por Stuttgart Kangas. Que dice que bilingüismo. Es la habilidad para entender. Y hacerse entender. En dos lenguas diferentes. Entonces. Si nosotros comparamos la definición de 1933. Con la de 1981. Aquí ya vemos una diferencia muy grande. Porque primero creíamos que ser bilingüe. Implicaba dos lenguas a nivel nativo. Ya vemos que en el 81. Decimos no necesariamente a nivel nativo. Lo importante. Es que tengamos la habilidad para entender. Comprender lo que otra persona está diciendo. O entender un texto que de pronto esté leyendo. Y aparte. Hacerme entender. ¿Qué quiere decir eso? Que yo me pueda comunicar. No necesariamente necesito un nivel nativo. Para ser bilingüe. Puedo tener un nivel intermedio. Puedo tener un nivel avanzado. Y se puede considerar que la persona es bilingüe. Porque tiene esa habilidad. Para entender. Y para hacerse entender. En otra lengua. Ya varios años después. En 2011. Anne-Marie de Mejía. Que es una de las investigadoras. Top. En cuanto al tema de bilingüismo. Nos dice que el bilingüismo. Debe ser visto como una oportunidad. Para entender. Respetar. Y proteger. La diversidad lingüística. Y cultural del mundo. Es decir. No se trata solo de hablar dos idiomas. Sino que el bilingüismo es una oportunidad. Esa es una palabra que quiero resaltar mucho. Es una oportunidad para entender al otro. Para respetar al otro. Y para proteger la diversidad lingüística. Y cultural del mundo. Es importante entender que estamos en un mundo. Totalmente diverso. Lingüísticamente hablando. Y culturalmente diverso. Hoy en día. Gracias al avance de las telecomunicaciones. Tenemos más interacción con personas de otros países. De pronto que hace algunos años. Entonces. Hay una necesidad más grande. De entender las diferencias. De respetar la diversidad lingüística. Y la diversidad cultural del mundo. Entonces yo aquí pongo con un asterisco. El caso de España. Porque les quiero mencionar el caso de España. En mi opinión. España es un país que entiende muy bien el bilingüismo. Y que hace muy bien la tarea. De entender. Respetar. Y proteger la diversidad lingüística. Y además. De conservar las lenguas. ¿Qué pasa? En el mapa que les mostraba anteriormente. Decía que hay varias lenguas indígenas. Que están en estado crítico. 14. En Colombia. Es decir. Que tienden a desaparecer. 39 lenguas indígenas. Que están en peligro. Porque de pronto en Colombia. No se hace bien la tarea. De preservar. Esa riqueza cultural. Que nos dan las lenguas indígenas. En España. Por ejemplo. Y de pronto. Muchos de ustedes. Conocen el caso de Cataluña. Cataluña. Es un lugar que hace muy bien la tarea. Los habitantes de Cataluña. No solo en la ciudad de Barcelona. Sino en todo. En toda Cataluña. Ellos de hecho. Quieren ser una república independiente. Ellos saben muy bien conservar su lengua catalana. Y cualquier persona ya habla como un nativo perfectamente español. Pero también habla catalán. Entonces es normal que en las escuelas. En los colegios. Se impartan clases en catalán. Que tú te subas al metro. Y veas todo traducido al español. Y al catalán. Los papás le hablan a sus niños en catalán. Entonces ellos saben proteger. Saben conservar muy bien su lengua. La respetan y la entienden. Y una persona que viene de otro lado. Respeta esa diferencia. Y se da cuenta que llegó a Cataluña. Porque allí todo está en catalán. Lo mismo pasa en el País Vasco. En el País Vasco la lengua es el euskera. Y ustedes pueden ver los niños en el colegio. Que hablan euskera perfectamente. Incluso ustedes pueden ver en Netflix. Que hay series españolas. Que están originalmente en catalán. Por ejemplo. Y que han sido traducidas. De hecho a los que nos gusta el fútbol. A los que nos gusta mucho el fútbol. Como a mí. Vemos que hay una serie en Netflix. Sobre el fútbol Club Barcelona. Y la serie está en catalán. Para no entenderla. Tienes que leer los subtítulos. Lo mismo pasa en el País Vasco. Tú te bajas del tren. Y ves muchos letreros en euskera. Conserva muy bien su lengua euskera. Y lo mismo sucede en Galicia. Donde ellos conservan muy bien. Entienden. Respetan. Y protegen su lengua. El galés. Entonces yo pienso que España es un muy buen ejemplo de esto. Porque desafortunadamente en Colombia no vemos mucho. Esa protección de esas lenguas. De esas segundas lenguas indígenas. O de esas segundas lenguas más locales. Y sería algo muy lindo. Y algo muy rico de conservar. Entonces eso es importante entender. Que el bilingüismo no es solo el inglés. Sino que hay otras lenguas. Como las lenguas indígenas. Otras lenguas como el catalán. Como el euskera. Como el galés. Y hay muchísimas más. Que también las hablan las personas. Por ejemplo en Cataluña. Pues la mayoría de personas son bilingües. Por no decir que todos. Hablan español. Y hablan catalán. Perfectamente. Entonces eso es algo que es muy importante entender. Bueno. Ahora voy a enfocar un poquito en las ventajas de ser bilingüe. Es decir. Si tú hablas español inglés. O hablas español. Y otra lengua. Primero. La ampliación del círculo social. Ampliar el círculo social. Es algo que es muy importante. Y tiene unas implicaciones muy buenas. ¿Por qué? Cuando tú amplias tu círculo social. Porque tienes otra lengua. Hablas otra lengua. Te da la oportunidad de acceder a más personas. De hacer. De establecer relaciones sociales. Con más personas. Es algo que va a tener beneficios a nivel social. Pero no solamente eso. Nosotros los seres humanos. Somos seres sociales. Por naturaleza. Nosotros no nacimos para estar. Isolated. Para estar a un lado. No. Nosotros nacimos para convivir en comunidad. Somos seres sociales. Entonces el hecho. Que nosotros tengamos la oportunidad. De ampliar nuestro círculo social. Nos da muchas ventajas. Y muchos beneficios. En cuanto a nuestra estabilidad emocional. En cuanto a nuestra salud mental. Una persona. Por ejemplo. Que está muy sola. Que no tiene amigos. Es una persona que de pronto emocionalmente. No va a estar tan bien. Como una persona. Que sí tiene la oportunidad. De compartir con otros. Entonces. Cuando tú. Hablas una segunda lengua. Tienes esa gran ventaja. Tienes la oportunidad. De ampliar tu círculo social. Lo que va a tener unas repercusiones positivas. En tu salud mental. Y creo que hoy en día. Después de la pandemia. Bueno. Aún estamos en la pandemia. Sabemos que la salud mental. Es tan importante. Como la salud física. Y por eso es que la pandemia. Ha logrado que mucha gente. Incluso se contacte con amigos. Con los que ya no hablaba. Que ahora uno. Aprecie. El venga. Hacemos una reunión por Zoom. O hagamos una videollamada. Porque nos extrañamos. Y anhelamos el momento. En el que podamos. Quitarnos el tapabocas. Y volver a interactuar socialmente. Porque sabemos que. Eso es un beneficio. Muy grande. Para nosotros. Para nuestra salud. Entonces. El hablar una segunda lengua. Nos ayuda a ampliar ese círculo social. A tener más interacción. Con otras personas. Y eso pues. Tiene unos beneficios. Muy grandes para nosotros. También. Nos da más oportunidades. De movilidad. Es decir. Una persona. Que habla dos lenguas. Pues va a tener más oportunidades. Académicamente hablando. De estudiar en otros países. De acceder a becas. Cursos. Y la interculturalidad. Aquí les quiero hablar un poquito. De lo que llamamos. La competencia intercultural. De la que Russian. Por ejemplo. Habla mucho. Y es. Esa capacidad. Esa capacidad. De entender. La cultura del otro. Y de respetar. ¿Qué sucede? Nuestro país. Siempre se ha caracterizado. Por ser muy local. La mayoría de los que vivimos aquí. Somos colombianos. Sí. De diferentes ciudades. Y diferentes regiones. Pero somos colombianos. Ahora. Hace unos años. Pues tenemos una. Gran población venezolana. Que eso nos ayuda. De pronto. A tener una competencia intercultural. Un poco más alta. Por ejemplo. Si miramos países. Como los Estados Unidos de América. Como Canadá. Como países de la Unión Europea. Donde llegan muchas personas. De diferentes países. Ellos crecen. Con una competencia intercultural. Mucho más desarrollada. Que nosotros. Entonces. Eso hace que ellos tengan. Por ejemplo. Más conocimientos. Más respeto. Hacia la diversidad cultural. Porque están más familiarizados. Con la gastronomía. De otras personas. Con la religión. De otras personas. Con las creencias. De otras personas. En Colombia. Por ejemplo. Nosotros sabemos. Más sobre el catolicismo. Sobre el cristianismo. Pero mucha gente ignora. Por ejemplo. Las prácticas del judaísmo. Las prácticas del islam. Que son cosas. Que por ejemplo. Un americano promedio. Sabe. Porque en su cultura. Hay personas. Que practican el islam. En su trabajo. En su lugar de estudio. Hay personas. Que practican el judaísmo. Que practican el budismo. Digamos que. El que tú. Tengas la oportunidad. De hablar un segundo idioma. No se puede negar. Que al ser el inglés. Es mucho más amplio. Por lo que es una lengua franca. Es una lengua. Que se habla. En diversos países. Como segunda lengua. O lengua extranjera. Yo ahorita les voy a explicar. Cuál es la diferencia. Entre segunda lengua. Y lengua extranjera. Eso te da. Una ampliación. De conocimientos. Demasiado grande. Te permite tener. Una competencia intercultural. Mucho más grande. Y entender las diferencias. Que hay con otras personas. Que es algo muy importante. Si los seres humanos. Entendiéramos. Y respetáramos más. Las diferencias. Que hay con otras personas. Créanme. Que en este mundo. Habría menos guerras. Habría menos intolerancia. Habría más amor. Y más comprensión. Cuando yo entiendo. Y respeto. La diversidad. Las creencias del otro. Las rutinas del otro. Entonces. Vean que. Las ventajas. Que da al ser bilingüe. Son demasiado grandes. No solo a nivel personal. Sino incluso a nivel comunitario. Ahora. Miremos un poquito. Las funciones cerebrales. El cerebro. Tiene algunas modificaciones. Cuando eres una persona bilingüe. Y eso te ayuda. A desarrollar unas capacidades. Que te permite. Resolver los problemas. Más fácilmente. Dígame. A quién no le encantaría. Tener la capacidad. De resolver problemas. Más fácilmente. A cualquiera. ¿No? Porque todos tenemos problemas. En la vida. Entonces. El que yo tenga capacidad. De resolver. De analizar mejor las cosas. De tomar mejores decisiones. Y esto está demostrado. A través de la investigación. Que una persona bilingüe. Tiene esa capacidad. De resolver sus problemas. Mucho mejor. Tiene más flexibilidad mental. Flexibilidad mental. Es algo sumamente importante. Porque cuando tú no eres flexible. Mentalmente. Sino que eres rígido. O eres técnico. Créeme. Que esto te va a llevar. A tener muchos problemas. En la vida. La terquedad. El decir. No las cosas son así. Así son. Y punto. Te va a llevar. A tener muchos conflictos. Socialmente hablando. Profesionalmente hablando. Académicamente hablando. Familiarmente hablando. Cuando tú. Hablas una segunda lengua. Abres tu mente. A ser mucho más flexible. Eso te va. A dar muchísimas ventajas. Para resolver problemas. Para acceder a oportunidades. Para interactuar con las otras personas. De una mejor manera. Y también. Lo que llamamos. Attention spam. O el control de la atención. El ser bilingüe. Te ayuda a tener una capacidad. De atención mucho más grande. Que es algo muy importante. En este mundo. En el que. Hoy en día. Tenemos una. Sobrecarga. De información. De inmediatez. Y el estar atento a algo. Es un poquito difícil. Creo que todos lo sabemos. Diana. Perdóname Kelly. Es que no te están pasando las diapositivas. ¿En cuál estás? En la primera estamos. Ya te iba a decir. No te iba a estar impulsada. No había tenido tiempo de. Perdón. No sabía. Yo ya voy a tercera. No. Ay. Nos quedamos en la primera. Ay. Perdón. ¿Por qué no me han dicho antes? Perdón. Espérame. Entonces voy a dejar de compartir. No sé si fue porque. Dije la opción de compartir. Una ventana. Entonces voy a ponerle. Compartir pantalla completa. Sí. No. Pero no me dejan acá. Discúlpenme. Yo ya estaba en la tercera. Lo siento. No. Pero no me van a compartir acá tampoco. Perdón. Venimos acá. Otra vez. No sé si acá. ¿Cuál ven? ¿Cuál es el bilingüe? ¿Ventajas de ser bilingüe? ¿Y si la cambio? ¿Siguen viendo la misma? Aquí ya cambió. Por la presentación es grande, Dayana, por favor. Lo que pasa es que parece que cuando la pongo en grande es cuando no cambio. Ah, bueno, no. Entonces déjala así. Intentémoslo a ver. Sí, sí pasa. ¿Aquí está cambiando? No. ¿O se quedó en la misma? ¿Aquí está cambiando? ¿Se quedó en la misma? ¿Se quedó en la misma, Dayana? Entonces es por eso. Es por poner la anterior forma. Entonces sí, no se puede poner en grande. Bueno, entonces les voy a mostrar las que no habían visto. Aquí les hablaba un poco sobre el bilingüismo en el mundo. Las lenguas indígenas. También había pasado aquí por las diferentes definiciones de bilingüismo. Te habló un film de Sturner Kangas y de Mejía. Y aquí estamos hablando de las ventajas de ser bilingüe. Sí, fue por eso, por ponerle el F5. Parece que incluyen que no. No sé. Listo. Entonces, continuos. Les estaba hablando de la importancia de tener un control de atención. Hoy en día que todos somos muy multitarea. El ser bilingüe permite que podamos tener mayor concentración y mayor atención. También que tengamos mejor conciencia metalingüística. ¿A qué se refiere esto? Algo muy importante, y por eso pongo aquí el asterisco que dice español, es que para aprender otra lengua primero debemos entender muy bien la nuestra. Es decir, es no solo hablarla bien, sino estudiarla y conocerla. Por ejemplo, en nuestro programa de licenciatura en bilingüismo, en los primeros semestres los estudiantes tienen algunas materias de gramática española, de redacción en español, porque es importante que ellos aprendan a entender su lengua nativa, la gramática de su lengua. Hay muchas instituciones de enseñanza en inglés donde dicen, no, gramática no, que hablen, solamente que hablen. Sin embargo, yo considero a través de mi experiencia que sí es importante conocer la gramática y que eso te ayuda a aprender un poco más fácil. Cuando uno conoce la gramática de su lengua, por ejemplo, si yo sé que es un presente perfecto en español, me va a quedar mucho más fácil entender que es un presente perfecto en inglés o en portugués o en la lengua que yo quiera aprender. Entonces, el ser bilingüe te da esa capacidad más grande que si tú le vas a aprender de pronto una tercera lengua. Entonces, ya sabes más cuáles son las diferencias, ya puedes diferenciar qué es un adjetivo, qué es un verbo, cosas así que pronto muchas veces no sabemos. Entonces, sí es importante resaltar el aprender y entender mucho más nuestra lengua nativa. Otra ventaja, pues obviamente las oportunidades de empleo. El campo laboral se amplía muchísimo cuando una persona habla de dos idiomas y hablando de los beneficios que se tienen a nivel cerebral, también pues existe una mayor resistencia a enfermedades como el Alzheimer u otros problemas cerebrales. Al ser una persona bilingüe, pues hay mayor proyección a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, en cuanto al tema de investigación, publicaciones y acceso al conocimiento. Por ejemplo, en el caso del inglés, es una lengua que es más fácil de aprender que otras y eso ha generado pues que se convierta en una lengua franca y que muchos países la utilicen como su herramienta para comunicarse con el resto del mundo. ¿Qué sucede con el español? El español es una lengua mucho más compacta y mucho más hablada en muchísimos países. Entonces, por ejemplo, tú puedes hablar español y tú tienes acceso a una cantidad de cosas porque hay muchos países en los que el español es una lengua nativa. Nosotros tenemos esa gran ventaja. Entonces, muchas personas pueden vivir toda su vida sin hablar inglés y así pueden acceder a muchas cosas. ¿Qué pasa, por ejemplo, en países como Alemania, como el caso de Finlandia? Por ejemplo, mi jardín se llama Jardín Infantil Bilingüe de Finlandia. Yo estuve allí en Finlandia observando su metodología porque es conocido como uno de los mejores sistemas educativos del mundo, observando lo que ellos hacen en el aula como tal y me di cuenta que la lengua de ellos es muy difícil. Tanto de hablarla como de leerla, entenderla es muy difícil. Ellos son un país pequeño de más o menos 8 millones de habitantes ellos saben que si ellos se quedan solo con su finés no se pueden comunicar con el resto del mundo y mucha gente no va a querer aprenderlo porque es un idioma que solo se habla allí. El alemán, por ejemplo, se puede hablar en más países pero también es una lengua muy difícil de aprender. Entonces, ¿qué hacen ellos? Aprenden inglés, investigan el inglés, publican el inglés. Entonces, si tú hablas inglés, vas a tener un acceso mucho más amplio al conocimiento, a las bases de datos, a los artículos científicos y académicos porque no solamente las personas que hablan inglés nativamente publican en inglés. Por ejemplo, acá en Colombia hay muchas revistas científicas en las que se publica en inglés y son colombianos los que escriben los artículos, también a nivel de América Latina. Entonces, el aprender inglés u otra lengua pues te da más acceso al conocimiento, más acceso a las investigaciones y las publicaciones que hacen las personas en diferentes países. También se puede prestar en el campo laboral, por ejemplo, en el caso de nuestros egresados para la asesoría de instituciones educativas, implementación de planes de bilingüismo, que es algo que es un interés de muchas instituciones hoy en día, en cuanto a diseño de materiales impresos y digitales, creación y dirección de empresas en el sector educativo y enseñanza de las lenguas inglesa y española a todo nivel. Me refiero desde el nivel preescolar, hasta el nivel de bachillerato o incluso educación superior. Es importante que nosotros entendamos la riqueza de la lengua española y la importancia que la lengua española tiene también como lengua extranjera. Tiene una enorme relevancia ya que hay 472 millones de hablantes nativos del español. Es la segunda lengua más hablada como lengua nativa, después del mandarín. Como lengua nativa, ¿qué pasa? De pronto el inglés es más hablado como lengua extranjera. Y ahí es donde tenemos que entender la diferencia entre una segunda lengua y una lengua extranjera. Por ejemplo, para nosotros el inglés no es una segunda lengua. Para nosotros el inglés es una lengua extranjera porque no está en nuestro contexto. Una segunda lengua tiene que estar en el contexto. Es decir, que yo vaya al supermercado, que yo vaya al centro comercial y esa lengua esté allí. Aquí no pasa eso. Si nosotros vamos al centro comercial, nadie está hablando inglés. En todos lados se habla español, cosa que sí sucede con las comunidades indígenas. Para ellos el español es una segunda lengua porque están inmersos en un país donde se habla español. Por ejemplo, una persona latina que es inmigrante en los Estados Unidos, para él el inglés es una segunda lengua porque él va a salir del supermercado y en todos lados van a hablar inglés. Él habla español nativo, pero el inglés es una segunda lengua. Es más fácil aprender una segunda lengua que una lengua extranjera. Cuando yo soy una lengua extranjera, significa que yo me tengo que esforzar un poquito más porque esa lengua que yo quiero aprender no está en mi contexto. Entonces tengo que esforzarme más para tener oportunidades de practicarse. En cuanto al español, pues como les decía, es la segunda lengua con más número de hablantes nativos en el mundo. Es la lengua más enseñada, la lengua extranjera o segunda más enseñada en Estados Unidos, porque para mucha gente allá en Estados Unidos el español es segunda lengua, porque hay español en su contexto. Y está en el top 5 de las lenguas más enseñadas en la Unión Europea, por lo que tiene una amplia importancia a nivel de negocios y a nivel de política. Entonces es importante que nosotros entendamos que tenemos mucha suerte al hablar español, porque es una lengua que tiene un gran potencial y que también debemos invertirle a ello. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre los factores que incluyen de manera positiva o de manera negativa en el desarrollo del bilingüismo. De pronto muchos papitos han escuchado o han leído artículos que hablan sobre el Plan Nacional de Bilingüismo y algunas metas que propone el Ministerio de Educación, y muchas veces incluso críticas, que no hay un progreso muy grande en eso. Entonces vamos a ver cuáles son esos factores que incluyen de una manera buena o de una manera mala para que se desarrolle el bilingüismo. El primero es el tiempo. ¿Cuándo se empieza la exposición a las dos lenguas? ¿A qué me refiero? Si un niño desde pequeño está expuesto a las dos lenguas, va a tener mucho más ventaja que alguien que empiece de adulto. Con eso no quiere decir que un adulto o una adolescente no pueda aprender, porque claro que sí. Pero sí está demostrado que entre más temprano se empiece mejor. Entonces si empiezo desde el nivel preescolar, pues mucho mejor que si empiezo ya más adelante. También se refiere al tiempo de dedicación. Por ejemplo, sucede mucho con los estudiantes que toman la clase de inglés, por ejemplo, los sábados por la mañana. Si el estudiante limita su aprendizaje solo a la clase del sábado por la mañana, y el resto de la semana no practica y no estudia, pues obviamente una de dos o no va a aprender, o el aprendizaje le va a tomar muchísimo tiempo. Pero si yo no limito ese aprendizaje solo a las cuatro horas de inglés que tengo en la semana, sino que aparte de eso, durante la semana yo trato de practicar, yo estudio, yo veo televisión en inglés, escucho radio en inglés, paso mi celular, paso mi Facebook a inglés, me va a dar más tiempo de exposición a la lengua, eso va a crear un impacto positivo en que yo aprenda más rápido que si no lo hiciera. Segundo, también es una cuestión de aptitud, de talento para aprender. Esto es cierto, esto no es un mito. Hay personas que tienen más talento para aprender que otras, eso es verdad. Entonces hay personas que tienen más talento lingüístico, así como hay personas que tienen más talento matemático. Hay personas que de pronto se les facilita mucho más la matemática que a otras, hay muchas personas que les facilita más aprender un idioma que a otras. No quiere decir que el que no tenga esa gran habilidad no va a aprender, pero sí, de pronto le va a costar un poquito más, va a requerir un poquito más de dedicación. Factor número tres, motivación y necesidad. La motivación puede ser negativa, puede ser positiva y la necesidad que yo tenga de hacerlo. Muchas veces la gente aprende por necesidad y esa necesidad impulsa tanto que hace que aprenda más rápido. Cuando no hay una necesidad muy grande, de pronto la persona no aprende tan rápido. Y la motivación que tenga, pues obviamente que también incluye muchísimo. Desafortunadamente, muchas veces las personas aprenden por requisito, lo cual es una motivación, pero también puede tener un efecto negativo. Ya les voy a hablar un poquito del por qué. Entonces tenemos esos tres factores. Tiempo que le dediquemos, cuándo empiezo a aprender y qué tanto tiempo le dedico. Segundo, aptitud, qué tanto talento tengo yo para aprender. Y tercero, motivación y necesidad, qué tan motivado estoy y qué tanto necesito aprender. Cuarto, la estrategia, si incluye el cómo se aprende, qué metodología estoy utilizando, cómo lo hago. Influye en que aprenda más rápido o en que aprenda más despacio. La persistencia, qué tan persistente y estable soy en el aprendizaje. Si de pronto tomo dos cursos y ya me pareció muy difícil y lo dejo. O si yo persisto y digo, no, yo voy a terminar esto hasta que llegue a un nivel avanzado. Obviamente, eso va a influir positivamente o negativamente, si es el caso contrario y debo de aprender. Oportunidades y apoyo para usar las dos lenguas. Entonces, lo que les hablaba hace un rato de lengua extranjera o segunda lengua. Entre más oportunidad tenga yo de usar la lengua, pues más fácil va a ser aprenderle. Y entre más apoyo tenga para aprender, pues mucho más fácil va a ser. Número siete, la relación lingüística e histórica entre las dos lenguas también incluye. Por ejemplo, lenguas de raíz latina, como el español, como el portugués, como el italiano, van a ser mucho más fáciles de aprender porque venimos de la misma raíz. De pronto la lengua inglesa ya viene de otra raíz. Tiene más relación con el holandés, tiene más relación con el alemán. O aunque no crean, también se relaciona mucho con el francés. Porque de hecho fueron franceses quienes también llegaron a toda esta parte anglosajona. Y por eso la lengua inglesa tiene mucha influencia de la lengua francesa. Aunque pertenecen a raíces diferentes. Pero esa relación lingüística e histórica también incluye mucho. Las distancias. Por ejemplo, en Europa puede ser mucho más fácil aprenderlo porque allí los países son muy pequeños. Si tú vives, por ejemplo, no sé, en Bélgica, en cuestión de dos horas puedes llegar a varios países. Si tú vives en Bogotá, en dos horas estás, no sé, en Melgar. Tal vez ni siquiera en Melgar. Nuestras distancias son mucho más grandes. Nuestro continente es mucho más grande. Entonces, eso puede afectar un poco negativamente, ¿sí? En que el aprendizaje se demore un poquito más. Esa relación lingüística, histórica e incluso de las distancias. Lo que también incluye en la cercanía de la cultura. La cercanía de cultura, la cercanía de creencias. Por ejemplo, si yo quiero aprender portugués, seguramente en seis meses puedo tener un nivel más alto. Que siempre es aprender alemán en seis meses. Porque son lenguas totalmente diferentes. Con culturas totalmente diferentes. Y también las creencias que yo tenga sobre la lengua ya más adelante. Les voy a hablar un poquito sobre eso. Y factor número nueve, el género. Está demostrado que sí incluye un poco el género. Porque las mujeres tienen una predisposición lingüística por la cooperación de los dos hemisferios cerebrales. Entonces, está demostrado que las niñas pueden aprender más fácil que de pronto los niños. No quiere decir que los niños no aprendan, pero sí se les facilita más a las mujeres. Porque tenemos esa capacidad de comunicación un poco más desarrollada que los hombres. ¿Listo? Bueno, algo importantísimo. ¿Qué genera éxito en un programa de bilingüismo? Lo que les contaba antes, que de pronto hay muchas críticas al Programa Nacional de Bilingüismo. ¿Pero por qué? Y no aprenden ni tanto tiempo y no se cumplen las metas. ¿Qué genera el éxito? Por ejemplo, algo que genera el éxito es que haya interacción equitativa. Que haya promoción de interacciones positivas entre docentes y estudiantes. Y aquí también entra a jugar lo que llamamos el filtro afectivo. ¿Qué quiere decir con promoción de interacciones positivas entre docentes y estudiantes? Es que se cree un ambiente sano para el aprendizaje y que se haga algo que sea para los estudiantes divertido, que sea significativo para ellos y que ellos vean que pueden progresar. ¿Qué sucede cuando les hablaba anteriormente de las creencias? Que muchas veces, si de pronto hay una imposición de parte del docente, si hay un ambiente que no es muy bueno para el estudiante, que influye en su autoestima, como se decía al inicio, esto puede tener un efecto negativo y puede hacer que el programa de bilingüismo no sea muy exitoso. Por ejemplo, ¿qué sucede mucho en muchos lugares? Como les dije, yo dirijo un jardín infantil bilingüe, pero por ejemplo en mi jardín tenemos clases de inglés intensivo, pero los niños no hay clases de matemáticas o de ciencias en inglés. Personalmente creo que hay cosas que no se pueden sacrificar, como son los contenidos de otras materias. Sucede mucho en nuestro gremio, y lo digo pues porque yo tengo experiencia desde preescolar hasta universidad, que muchas veces el profesor de inglés termina dictando clases de matemáticas, clases de sociales en inglés, porque es muy difícil encontrar profesores de contenido que hablen inglés. En nuestro país es difícil, incluso yo tengo dificultades muchas veces para encontrar profesoras de preescolar que hablen inglés. Entonces yo soy muy partidaria de zapatero a tus zapatos, el profe de matemáticas dicte matemáticas y que el profe de química dicte química. Pero sucede mucho en muchos lugares que dicen, no, como no conseguí un profesor de química y que habla inglés, necesito dictar química en inglés. Entonces me consigo un profe de inglés, leo el libro de química y leo tu dictas química. Entonces creo que todo es importante, porque en un colegio los niños ingresan a aprender todo, no solamente aprender inglés, sino que necesitan aprender y necesitan ser exitosos en todas sus materias. Si se trata solo de aprender inglés, pues vamos a una academia para aprender inglés, pero en un colegio el aprendizaje debe ser como más interdisciplinario. Entonces por eso yo pienso que es importante que los niños puedan tener esa interacción en inglés, pero que de pronto no haya una presión tan grande y que si se tratan materias de contenido en inglés sea con ellos que de pronto ya tienen un nivel muchísimo más avanzado. Esa es mi opinión personal, porque eso puede crear una atmósfera positiva o negativa en los niños. Y cuando hay creencias, y sucede mucho con los universitarios, y lo he visto muchísimo ya más adultos, que dicen, no, a mí me cuesta, o yo tuve la mala experiencia en el colegio, o definitivamente yo lo estoy haciendo, es como requisito de grado, eso bloquea, eso bloquea, eso afecta lo que llamamos la autodeficacia. Es mejor cuando las personas cuenten una experiencia un poco más positiva y que ellos tengan la oportunidad de usar la lengua de una manera que no sea tan impuesta y que les permita a ellos avanzar. Eso afecta el filtro afectivo. También genera éxito la variedad en las estrategias de aprendizaje, que se propongan diferentes tipos de actividades, entonces por ejemplo si tenemos un libro, listo, pues también usamos el libro, pero también hacemos una actividad con chicos de otro curso, de pronto también hacemos una actividad con compañeros de grupo, hacemos un diferente tipo de actividades, que haya una variedad que no sea algo monótono, eso influye en que el programa sea exitoso. También en que el aprendizaje sea centrado en el estudiante, y de esto se ha hablado mucho a nivel educativo, y es la importancia que el estudiante sea el centro del aprendizaje, ya no es el docente, como pasaba hace muchos años, sino que el centro es el estudiante, él es el protagonista, y el docente es más como un facilitador de la enseñanza, es una guía, es una orientación, pero él no es el centro, el centro es el niño, cuando el centro es el niño, entonces la enseñanza y el aprendizaje fluyen mucho menos, es decir, es más fácil tanto para el alumno como para el docente. Y algo muy importante que genera éxito en un programa de bilingüismo es el compartir, el compartir entre estudiantes, el aprender a través de tareas comunes y el que haya cooperación. Como les decía hace un ratico, somos seres sociales, entonces, bueno, hoy en día hay muchas aplicaciones y cosas donde yo pueda aprender solito, pero si se trata de una lengua tiene que haber interacción, tiene que haber cooperación, tenemos que compartir entre todos de otra manera, pues no va a surgir la comunicación. Y esto pues no solo a nivel colegio, a nivel jardín, sino que también debe ser a nivel familiar, que entre todos podamos compartir, que entre todos podamos avanzar. Entonces, por ejemplo, para los papitos, si alguno ya habla inglés, pues ayudarle al niño en casa, lo que más pueda. O si no habla, pues aprendamos juntos. El niño está aprendiendo en el colegio, pues voy a ver al lado de él qué puedo aprender y lo hacemos una rutina familiar, una rutina positiva en la que haya cooperación y eso va a generar mucho éxito en el programa. De bilingüismo. Nosotros en la Universidad del Bosque somos muy conscientes de todas estas ventajas que tienen, de que se tiene a ser bilingüe, de todos estos aspectos que pueden influir de una manera positiva o negativa. En el aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo, a nosotros nos piden un nivel de salida, es decir, cuando los estudiantes se gradúen, que tengan un nivel C1, que es un nivel casi nativo, que es un nivel altísimo. Afortunadamente, hemos logrado excelentes resultados, teniendo en cuenta todos estos aspectos, aplicándolos, y sé que también el colegio Miguel Antonio Carlos, se tienen personas muy expertas en la materia, que también tienen en cuenta todos estos aspectos, y que tienen un programa de bilingüismo muy enfocado en mirar resultados positivos, en lograr resultados positivos, y en lograr que los estudiantes aprendan, teniendo en cuenta ese filtro afectivo, teniendo en cuenta el que ellos deben tener una experiencia positiva, sin sacrificar los contenidos de otras materias, sino que ellos puedan aprender inglés, pero que también puedan ser exitosos en otras cosas, y que puedan aprender sin algo que les genere, perdón la palabra, trauma, porque yo lo he visto, que genera trauma en muchos lugares, y obviamente respetando las áreas en las que los docentes son expertos. Esto es algo muy importante, y es algo en lo que en la Universidad del Bosque, pues estamos totalmente de acuerdo, creo que nos entendemos muy bien en eso, con el colegio Miguel Antonio Caro, y es la importancia de valorar la persona, de valorar y respetar los ritmos de las personas, pero siempre sabiendo que tenemos una meta grande, y que es una meta que sí se puede lograr, si entre todos cooperamos. Muchísimas gracias, eso es lo que les quería compartir, no sé si pronto algunos tienen alguna pregunta, que quieran hacer, con mucho gusto. Kelly, muchas gracias por tu interés. Con mucho gusto. Por tus aportes muy interesantes. Bueno, nuevamente a las personas que se han unido hace unos momentos, la doctora Dayana Puentes nos está ilustrando sobre el tema de bilingüismo, ella viene de la Universidad del Bosque. Si alguien tiene alguna inquietud, en este momento iniciamos nuestro foro virtual. Muchas gracias a las familias que nos acompañan, a las familias, a las directoras de los jardines infantiles. Iniciamos entonces en este momento con nuestro foro. Los dejo con un saludo de nuestro señor rector, el doctor Gerson David Jaramillo. Y pueden de pronto ir haciendo sus preguntas en el chat, o pidiendo la palabra, con mucho gusto les solucionamos las inquietudes. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Buenos días, señor rector. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, Buenos días, señor rector, ¿cómo está? En primer lugar, quiero agradecerle muy especialmente a la doctora Dayana, y evidentemente a la Universidad del Bosque, uno de nuestros grandes aliados, nuestro proceso universitario, nuestros estudiantes. A ti, Dayana, gracias por los aportes, porque realmente, como tú lo has dicho, encontramos muchísima afinidad con todas estas premisas que tú has presentado, de una forma muy clara, muy sencilla, y sobre todo muy real. Tú como maestra en la universidad, y también como directora de tu jardín, veo que hay muchos elementos que son muy comunes, a nuestro programa justamente de bilingüismo. Así que te agradezco esa claridad y todos estos aportes que nos has dado, porque particularmente hoy he aprendido muchas cosas, sobre las cuales no tenía esa percepción especial, sobre todo sobre el enfoque del bilingüismo a nivel mundial. Entonces, con estos aportes que nos ha dado la doctora Dayana, pues doy también la bienvenida, también muy especialmente a todos los padres de familia que han querido vincularse con nosotros. Les agradezco desde ya que nos hayan elegido como su colegio, como el colegio ideal para sus hijos, y tengan la seguridad que aquí van a encontrar justamente muchos de estas características, de esos factores, de esas ventajas que hoy hemos visto en esta presentación sobre el bilingüismo. Igualmente para los papás, que sé que también tenemos papás presentes desde estos años, también ustedes nos sirven como testigos, porque sus hijos son los primeros servidores y benefactores de este programa que nosotros ofrecemos y que venimos ofreciendo en muchos años. Con la teoría que plantea la doctora Dayana, estoy totalmente identificado. Yo discrepo mucho del Plan Nacional de Bilingüismo y de todos los planes en donde sacrificamos la felicidad, el bienestar psicosocial de muchos estudiantes, porque creemos que solamente el objeto número uno es saber inglés, o saber francés, o saber otra lengua en otros colegios, y hay muchos sistemas que realmente atropellan la vida psicosocial de los estudiantes. Nosotros afortunadamente tenemos también apuntado a eso, Dayana. Te queremos contar que nosotros tenemos también un nivel de inglés intensivo y no sacrificamos por ningún hecho, evidentemente, todo el marco conceptual. Yo no estoy de acuerdo en que se dé una materia de matemáticas en inglés o tampoco de inglés, porque primero, como tú lo dices, primero fundamentemos nuestra lengua materna nativa y especialmente también fundamentemos toda la parte conceptual que demanda la disciplina propia de las matemáticas, de las ciencias e incluso de las sociales, que también está sacrificada en muchos colegios. Entonces, en ese orden de ideas, soy testigo también en mi experiencia como docente y como directivo de muchos estudiantes que se frustran en su vida porque tienen que concebir una presión total para dar resultados a una institución educativa. Nosotros, parte de familia, tenemos un modelo muy particular que se enmarca dentro de la enseñanza para la comprensión y la enseñanza para la comprensión automáticamente marca una pauta y la pauta que marca es que hace un verdadero binomio entre lo que es la enseñanza y lo que es el aprendizaje. Ese proceso no es de uno y no es de otro, ese proceso es de dos. De dos agentes que participan estrechamente que se llama docente y estudiante y evidentemente hay una serie de factores externos. Entonces, nuestro modelo pedagógico se fundamenta en esa enseñanza para la comprensión y especialmente la enseñanza de una lengua extranjera como es el inglés y el francés. Lo fundamentamos en un enfoque eminentemente comunicativo por competencias y contextualizado con la diferencia que ya nos marcó, la pauta que ya nos marcó Dayana sobre qué significa ser contextualizado. Nosotros le apuntamos a una educación en contexto, le apuntamos a una educación, a una formación por competencias, que los estudiantes sean competentes pero que sean felices, que se puedan desenvolver. Y evidentemente a la comunicación. Entonces, es nuestro marco de referencia. Por eso, ese modelo nuestro, ese programa nuestro bilingüe, además también favorece esa conciencia, además que la interculturalidad, también la multiculturalidad con muchas actividades que hacemos, especialmente, ahora vamos a ver con el tema, por ejemplo, de los Summer Camp que organizamos año tras año. Estamos siempre apuntándole a que nuestros estudiantes se estén desenvolviendo en un ambiente bilingüe, que estén rodeados de un entorno bilingüe. Y por eso buscamos también desarrollar en ellos unos aprendizajes totalmente significativos que le encuentren sentido a esos elementos básicos que nos dan las competencias del hablar, del escribir, del leer, del escuchar. Pero fundamentalmente, yo creo que nuestro gran plus, como que le dice Miguel Antonio Caro, es el favorecimiento al respeto de los ritmos de desarrollo con los cuales hacemos competentes lingüísticamente a nuestros estudiantes. respetar por encima de todo su ritmo de desarrollo y respetar por encima de todo su inteligencia emocional. Nuestro marco de referencia está dado en las inteligencias múltiples, que son muchas, y a través de ahí encontramos unos talentos en los estudiantes. Pero nuestra columna vertebral está centrada en el desarrollo de la inteligencia emocional con la cual nos corresponde cuidar todos los días como si fuera un tesoro la autoestima y la empatía de nuestros estudiantes. Porque sabemos que en la adquisición de una segunda lengua y en ese proceso de enseñanza y aprendizaje a veces quebrantamos corazones, quebrantamos sentimientos. Entonces debemos estar cuidando permanentemente esa autoestima y esa empatía. Por eso también nos enmarcamos dentro de la teoría de la lección con lo cual buscamos formar estudiantes autónomos, responsables, que puedan dedicarse a ser autoeficaces, pero también a que generen autogestión del conocimiento. En esas grandes premisas está enmarcado nuestro modelo pedagógico y especialmente enmarcamos también nuestro programa bilingüe en el colegio a través de la enseñanza del inglés y del francés. Así que para todos los padres de familia nuevos que se vinculan hoy, bienvenidos a este su colegio y esperamos ser totalmente coherentes con lo que hoy ha presentado Dayana en la Universidad del Bosque, que ha sido compatible o es compatible totalmente con nuestro programa. Bienvenidos todos y muchas gracias. Entonces quiero dejarlos, obviamente, que continúen con Marleni y imaginen que nos vaya dinamizando las preguntas que haya para la doctora Dayana o también para nuestra líder de área, la profesora Jennifer Gómez. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. En este momento ha iniciado la ronda de preguntas por parte de nuestro público asistente. Tenemos familias que nos acompañan por primera vez, son familias aspirantes que están pensando en nuestro colegio para dar continuidad al proceso educativo de sus hijos y también tenemos familias que pertenecen en este momento al colegio. Está la familia de Juan Camilo Alzate. Ellos preguntan, ¿cómo iniciar o cómo generar rutinas para hacer cursos de diferentes idiomas a través de las redes y facilitadores virtuales? ¿Por qué temas debe uno iniciar cuando se tiene un inglés básico pero no se habla? Una pregunta muy interesante. A cargo de la doctora Dayana. A cargo de la doctora Dayana, sí, señor. Claro que sí, con mucho gusto don Juan Camilo. Bueno, y para todos los que de pronto tengan una pregunta parecida. ¿Cómo iniciar o generar rutinas para hacer cursos de diferentes idiomas? Entonces, me imagino que estamos hablando no solo de inglés, sino de varios idiomas a través de facilitadores virtuales. Pues, la ventaja es que hoy en día hay mucho, ¿no? Hay mucho que se puede tratar, se puede utilizar a través de redes, incluso a través de aplicaciones. Pues, lo primero que yo diría es que uno tiene que encontrar algo que le guste porque no todas las aplicaciones, sino todos los facilitadores virtuales son tan chéveres para una persona u otra. Entonces, eso es lo primero, identificar algo que en realidad me guste, que me parezca entretenido, porque como les decía, hay que dedicarle tiempo. Si a mí no me gusta, si de pronto me aburre, pues voy a desistir pronto. Y la persistencia es algo muy importante. Entonces, encontrar algo que nos guste. ¿Por qué temas iniciales si uno tiene un inglés básico, pero no se habla? Entonces, yo pienso que lo que se necesita es interacción. Que cuando dices que tienes un nivel básico, pero no lo hablas, es porque de pronto hay un conocimiento de vocabulario, hay un conocimiento de gramática, pero a la hora de ir a hablar me cuesta. Entonces, ¿qué necesito? Interactuar. Hablar. Hoy en día también se puede hacer a través de herramientas virtuales o en muchos lugares donde hay clubs de conversación. Entonces, yo recomendaría buscar clubs de conversación. De hecho, se dio alguno en Facebook que se llama Meeting House, pero que queda en el centro de Bogotá. Hay varios lugares donde incluso van extranjeros a hacer intercambios de idiomas. Entonces, para hablar hay que practicar. Yo recomendaría eso, buscar clubs de conversación o de pronto amigos que tengan que también están en ese proceso de aprendizaje y juntémonos a hablar, a practicar. Porque si no hay práctica del habla, pues no se va a hacer hablar. Entonces, creo que eso es importante, buscar la práctica y utilizar herramientas virtuales, pero que sea algo que a mí me guste. Eso recomendaría. Muy bien. Ya que tú hablas de clubes, nosotros tenemos justamente en nuestro programa unos clubes de profundización. Y una forma como motivamos la participación y el desarrollo de la lengua, en este caso el francés, es justamente a través de un club que tenemos, un club de profundización de francés. Ah, buenísimo. No sé si de pronto... Ah, sí, aquí veo la... Nos cuenta un poco cómo es ese programa. Sí, nosotros tenemos un programa de clubes de profundización, que es nuestro programa de emprendimiento para nuestros estudiantes. Es una actividad realmente muy valiosa para ellos, porque ellos eligen de acuerdo con sus intereses y habilidades, el club que más se acomoda a sus expectativas. Nosotros trabajamos desde los primeros años el programa de orientación para la vida, donde trabajamos también la exploración vocacional y la orientación profesional. Entonces, a través de estos clubes de profundización, iniciamos ese proceso de orientación para la vida, para que ya ellos en un grado décimo tengan su perfil profesional definido y puedan elegir su carrera universitaria. En estos clubes de profundización tenemos 24 actividades en las cuales pueden los estudiantes elegir libremente, acompañados por sus docentes. Y entre ellos está el club de conversación de inglés y francés. Entonces, pues esta es una gran oportunidad para que ellos puedan practicar ese inglés en contextos reales. En cuanto al de francés, a la profundización de francés, se busca que la relación de los estudiantes, en este caso este va enfocado a bachillerato, se busca que ellos también tengan esta cercanía a este idioma, ¿cierto? Porque en el caso de primaria no lo tenemos tan marcado, es porque a partir de grado cuarto, los estudiantes inician a ver una hora de francés dentro de su horario académico. Entonces, ya llevamos incursionando en esto ya tres años, es decir, arrancamos desde el cuarto que hoy en día, 2021, está en grado sexto. Ya llevamos tres promociones enfocadas en el francés. Muy bien. Muy bien. Nos pregunta la señora Ángela She, mamá, tía de Sara Elizabeth. Claro que sí, estoy de acuerdo en que implementen más materias manejadas en inglés. Muy agradecida la gestión y atención del colegio por escucharnos, ya que es una herramienta muy valiosa para nuestros hijos. Nosotros hablábamos hace un momento de que en el colegio no tenemos más materias en inglés, pero tenemos muchas actividades y énfasis por las cuales podemos dar esa oportunidad para que nuestros estudiantes desarrollen su habilidad en el idioma extranjero, no en la segunda lengua según lo que aprendimos hoy con la doctora. Entonces, Jennifer, adelante. ¿Puedes explicarnos, por favor, en qué consisten estas actividades? Claro que sí. Bueno, digamos que el colegio Miguel Antonio Caro siempre busca ser incluyente con sus estudiantes. Entonces, de pronto es por esta razón que tal como lo ha venido diciendo Dayana, el señor rector, no le damos esta incursión bilingüe al colegio, sino que se la damos de manera intensiva. Antes de hablarles de este énfasis, digamos que quisimos hacer como un asocio a los factores que presentó Dayana en su presentación, ¿cierto?, para este desarrollo bilingüe. Entonces, en uno de ellos hablaban del tiempo, ¿sí? Recordemos que si relacionamos el tiempo en el Miguel Antonio Caro, el inglés es una de las asignaturas con más intensidad horaria. Tenemos ocho horas de intensidad horaria y esto se asocia con la comunicación anglohablante al 100%. ¿Cómo se asocia? Se asocia con los comandos dados en inglés por el resto de asignaturas, ¿sí? Entonces, digamos que el resto de asignaturas no se desprende del 100% del inglés, sino que, por el contrario, nos ayuda con este tipo de comandos e informaciones dadas en inglés. ¿Listo? El segundo factor que nos suministraba Dayana era la aptitud, ¿cierto? Entonces, es ahí donde el colegio Miguel Antonio Caro le apunta a sus estudiantes, le apunta a potencializar a los estudiantes buscando que esto de ser incluyentes y no excluyentes con los estudiantes que tal vez, como lo manifiesta la familia Alzate, es básico, pero queremos potencializarlo. Nosotros no ponemos esa barrera de lo sentimos, somos bilingües, entonces ya deben tener un nivel muy avanzado, ¿sí? Entonces, es por esto que sí es importante tener en cuenta esta aptitud, ¿listo? El tercero era la motivación y necesidad, ¿sí? Entonces, ¿qué busca el colegio Miguel Antonio Caro? Digamos que nosotros siempre buscamos hacer adecuaciones curriculares que permitan que los estudiantes tengan esta pasión por el inglés y no por el contrario decir, me siento perdido, no sé nada, no sé qué voy a hacer y ya no quiero y me rehuso, ¿no? El colegio quiere ser muy solidario en esta parte, muy humano en este sentido. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los desarrollos no son iguales y tal vez por eso es que llegan a nuestra institución, para poder tener a sus hijos en un ambiente muy incluyente, ¿sí? ¿Qué estrategias nosotros empleamos? Que era el cuarto factor. Digamos que estas estrategias que nosotros trabajamos desde el colegio son muy importantes en cuanto al enfoque comunicativo, como bien lo dice el señor rector, lo trabajamos mucho dentro de contexto, ¿sí? ¿Esto con qué? ¿Esto con qué lo relacionamos? Lo relacionamos con nuestros proyectos síntesis. Lo relacionamos también, ¿por qué no con nuestro proyecto PET, cierto? El Programa Educativo para el Desarrollo, que son, es basado con los objetivos de desarrollo sostenible. Estos también los trabajamos a través del inglés. Entonces, digamos que siempre apuntamos a tener una inclusión y un contexto con nuestros estudiantes para poder llevarlo a cabo, ¿sí? Entonces, digamos que estas son nuestras estrategias para que ellos puedan ir avanzando. ¿Qué otras estrategias manejamos? Como algunos conocen, a partir de grado sexto en bachillerato, los niveles se dividen. Entonces, empezamos a trabajar un nivel intermedio y un avanzado. ¿Pero esto qué indica? Profesor, o sea, usted nos está diciendo que el que está en intermedio no va a tener las mismas posibilidades del que está en avanzado. No, la respuesta es no. Vamos a tener exactamente lo mismo, ¿sí? El nivel intermedio ve exactamente lo mismo que del avanzado. ¿Cuál es la diferencia? La manera como llegamos a la temática para que el estudiante la entienda, ¿sí? Es por eso que somos tan enfáticos en que es importante trabajarlo de esta manera intensiva, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esto, que buscamos que el estudiante, que tal vez está en intermedio, diga, hombre, yo puedo, sí puedo, y le voy a apuntar a ser un avanzado. Que me digan el día de mañana, ok, Jennifer, felicitaciones, lo estás haciendo muy bien, te vas para avanzado. Esto es una manera de motivación al estudiante, ¿sí? Entonces, es muy importante tenerlo. ¿Cómo hacemos nosotros esta selección? Obviamente, nosotros presentamos unas pruebas a inicio de año, unas pruebas diagnósticas donde podemos ver cuál es el desarrollo del estudiante. ¿Qué otras estrategias nosotros tenemos? Nosotros tenemos, como lo estamos viendo en pantalla, la implementación de pruebas de proeficiencia, ¿sí? Estas son pruebas externas que hacemos en alianza con multilingüa. Son pruebas, como bien se están dando cuenta, que son de Cambridge, y lo estamos trabajando en grado primero, tercero, sexto y noveno, ¿sí? Primero, starters, tercero, movers, sexto, flyers y noveno, ¿qué? ¿Con qué fin hacemos esto? Con el fin de poder ver y evidenciar el nivel real de nuestros estudiantes. Y con base en esto, nosotros poder apuntarle a ver en dónde está ese pequeño, esa pequeña falencia y poder potencializar a nuestros estudiantes. Ahora bien, estas pruebas son presentadas. Obviamente, dependiendo del tiempo en el que se presenten, nos hacen llegar la certificación del nivel en que se encuentra su hijo. Es decir, usted va a tener conocimiento real por una empresa externa de cuál es el nivel de su hijo, ¿ok? Entonces, eso es importante que tengamos en cuenta. Digamos que un quinto factor que nos nombraban era la persistencia. Entonces, es ahí donde también se relaciona mucho con las dinámicas que manejamos, ¿cierto? Entonces, estos niveles que manejamos de inglés, las salas lúdicas que nos suministra el colegio, las actividades extra que hacemos, como el spelling bee, el día cultural, ¿cierto? Son actividades que motivan a nuestros estudiantes. El sexto factor que veíamos muy relacionado son las oportunidades y el apoyo, ¿sí? ¿Cómo suministramos estas oportunidades y apoyo a nuestros estudiantes dentro del colegio? Como bien les dije, hacemos una adecuación curricular para los estudiantes que así lo requieran, que así lo necesiten, ¿sí? Por otro lado, nosotros manejamos algo muy importante en nuestro colegio, que son las EPEAs, que son los clubes donde potencializamos y reforzamos a los estudiantes en cuanto a donde estén presentando estas falencias y nosotros podamos ayudarles. En estas EPEAs se abre un espacio muy importante donde casi que casi estamos hablando de algo muy personalizado. Entonces, ¿qué pasa en esta personalización? Pues el estudiante puede estar más afín con el docente y buscamos que el estudiante se sienta mucho más a gusto, ¿sí? Tenemos también un centro de apoyo, ¿cierto? Un centro de apoyo. Un momentico, Jennifer, un momentico, qué pena. Sí, señor. No sé si hay más preguntas para Dayana, Marleni, es que me da pena con la doctora que yo vaya a tener que retirarse. Doctora, sí, señora, ya creo que ya se debe retirar. No, en este momento no hay más preguntas, yo creo que ya agradecemos muchísimo tu participación, el tiempo que nos has dedicado, estos aportes tan valiosos. Y pues no sé si alguien tenga una pregunta antes de que ya se vaya. Bueno, Dayana, muchas gracias. Con muchísima participación y te esperaremos en el colegio para que lo conozcas y compartamos más experiencias. Claro que sí, me encantaría, se ve muy lindo. Bueno, el video se veía muy espectacular. Claro que sí. Muchas gracias. Y yo creo que era nuestro convenio, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, Marleni, no sé qué otras preguntas habrá para que nos siga complementando, Jennifer. Sí, la familia de Juan Camilo Alzate pregunta, ¿mediante qué plataforma se autoevalúa el nivel de inglés de una persona que esté interesada en reforzar y mejorar su inglés para saber desde dónde comenzar el aprendizaje? Yo considero que hoy en día, tal como lo decía la doctora Dayana, encontramos múltiples herramientas. Encontramos bastante herramienta interactiva donde podemos medir en qué nivel estamos, ¿sí? Claramente debemos saber escoger, pero pues lo más importante para estar seguros de este nivel en el que estoy y cómo lo puedo potencializar es importante hacer una prueba externa. Tal vez no hacer la prueba como tal, pero sí les recomiendo empezar por un simulacro, ¿sí? Poder presentar un simulacro donde el estudiante pueda ver cómo está, en qué nivel está y desde dónde debe iniciar. Entonces, yo creo que esa sería como la respuesta. ¿Pero qué herramienta? La pregunta del... ¿Pregunta la herramienta? ¿Señor? ¿Pregunta por una herramienta? ¿Escuché? Sí, para autoevaluar el nivel de inglés. ¿Qué herramienta sugieres? En internet hay infinidad, hay incluso, si ustedes ingresan a la página de Cambridge, ahí van a encontrar algunas pruebas donde ellos les van a ir arrojando estos resultados, pero la más certera es presentarlo en una entidad donde te den el certificado real. Entonces, recomiendo que tal vez, si es simplemente para mirar cómo estoy, desde dónde voy a iniciar, no presentar la prueba como tal, pero sí el simulacro que nos dan esta opción de presentar. Correcto. Gracias, Jennifer. Tenemos otra pregunta. La señora Diana Marcela Arisa, ella nos acompaña por primera vez en estas actividades. Ella tiene a sus niñas Juliana Matilde y Sofía López Arisa, que están pensando en nuestro colegio para ellas. Ella pregunta, ¿con qué nivel de inglés salen los niños del colegio y cuántas horas de inglés tenemos actualmente para ellos a la semana? El nivel con el que salimos de la institución es un B1 más, apuntándole a un B2. Entonces, estamos muy cercanos a esto con base en los resultados que hemos obtenido. Y la intensidad horaria desde preescolar hasta grado 11 es de 8 horas. Como les comentaba, es de las asignaturas con más alta intensidad horaria. Además de la hora que se está privilegiando en el espacio virtual, doctor Jesú. ¿Las 8 horas? ¿De cuál espacio? ¿De la hora de inglés que se está privilegiando del club? ¿De conversación? No, sí, ya está incluido, sí. El club es una forma de buscar también afianzamiento y profundización por la situación de la pandemia. Pero se ha incluido ahí en las 8 horas. Sí, señor. Hace un momento, Jennifer, iba a hablar sobre el centro de apoyo. Nosotros también abrimos un espacio de cursos complementarios de nivelación para los estudiantes que presentan alguna necesidad particular en el área de inglés, con su aprendizaje. Manejamos este centro de apoyo escolar que además de prestar servicio con profesionales adscritos en psicología especializada, psicología clínica, psicología deportiva, terapias de lenguaje, fonodiología, también prestamos ese servicio de cursos complementarios y refuerzo académico con docentes externos al colegio, pero que nos favorecen mucho en cuanto a la articulación de los procesos, tanto de las clases particulares como de las clases en el colegio. Ellos nos presentan informes de cada clase y cómo va haciendo el avance de su estudiante para nosotros poder tener ese conocimiento y poder también afianzarlo desde el aula de clase con los docentes del colegio. ¿Tienes algún comentario aquí, Jennifer? Sí, es importante lo que dice Marlene, en este centro de apoyo académico, lo más importante es que buscamos que haya una articulación entre los docentes del centro de apoyo y los docentes que les damos a sus hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces al ponerlos en un lugar externo, el profesor le explicará y le enseñará con base en lo que él maneje, pero en este caso es muy importante que el estudiante articule tanto allá como acá lo que se está trabajando para que el estudiante, uno, no se pierda más, porque es posible, ¿cierto? Y dos, se sienta en sintonía con lo que se está trabajando, ¿sí? Y no tal vez se aburre porque diga, aquí me están dando una cosa y en el colegio otra, entonces, ¿de qué me sirve? No, Marlene lo dijo muy bien, buscamos una articulación para favorecer al estudiante. Sí, para tratar los temas que necesariamente él está requiriendo para su avance, no trabajando pues sin un orden y sin un norte. Gracias, Jennifer. Tengo otra pregunta que me está llegando por el chat. ¿Cómo manejamos el desempeño de un estudiante que no tiene la habilidad? Creo que ya habíamos hablado un poco de eso, pero podemos profundizar un poco. Sí, claro que sí. Nosotros, como bien se los dije, potencializamos al estudiante a través de nuestra EPC+, ¿cierto? Que es la enseñanza para la comprensión, metodología y didáctica activa y significativa para el estudiante. Es decir, le abonamos cada paso que da el estudiante. Como bien lo dijo Gerson, las inteligencias múltiples están a flor de piel. Siempre debemos potencializar al estudiante desde este sentido. Y esto nos lo permite la EPC. Por otro lado, encontramos las EPEAs, ¿cierto? Que, como les dije, son los refuerzos que nosotros damos, que son las estrategias permanentes de evaluación y apoyo para la superación de debilidades y dificultades. Estas EPEAs están contempladas dentro del horario estudiantil. Es decir, siempre van a tener ese espacio para que rotemos en la asignatura. Y, como les digo, este espacio nos permite que sea algo más personalizado. Porque no va a estar la misma cantidad de estudiantes que están normalmente en clase, sino que va a ser apuntado a aquellos estudiantes que requieren de este compromiso por parte de nosotros para ayudarlos a mejorar. También tenemos la parte de la adecuación curricular. Que esta adecuación curricular la hacemos, uno, en tiempo. Demostrarle al estudiante que el tiempo en el que él puede hacer su actividad no está mal. Sí, que, por ejemplo, su compañero lo hizo en un día, pero él lo pudo hacer en una semana. No hay ningún problema. Lo importante fue que logró su objetivo. Entonces, el tiempo es muy importante. En cuanto a la evaluación, los estándares y la calidad con la que se hace la evaluación va a ser exactamente la misma. Pero, ¿cómo nosotros hacemos esta ayuda al estudiante? Pues, hombre, si al otro estudiante le pongo 20 preguntas, a este estudiante le voy a cortar ese rango de preguntas. Va a ser mucho más bajo para que este estudiante tenga la capacidad de concentrarse en 5 o 10 preguntas. Sí, entonces es importante que tengamos en cuenta que ayudamos con esta adecuación en la evaluación. También en los contenidos. Entonces, tratar de lograr que el estudiante llegue a nuestro objetivo mínimo requerido del curso o del grado en el que está, pero haciéndolo de una manera paralela, que el estudiante se sienta a gusto. Que el estudiante se sienta que está entendiendo. Siempre doy el ejemplo. Antes no sabía cómo se decía rojo en inglés, pero ahora sí lo sabe. Eso es un avance del estudiante. Y eso nosotros lo aplaudimos y lo abonamos a los estudiantes. Entonces, digamos que estas estrategias que nosotros manejamos junto con los cursos complementarios del centro de apoyo. Muchas gracias, Jennifer. Nos estaban preguntando acá por el chat. Es que alguien que no tiene acceso al chat de la reunión. Nos pregunta cómo funciona el Summer Camp. Claro que sí. Ese lo iba a tocar ahorita en esta parte de los factores que era la cercanía a la cultura. Digamos que nosotros trabajamos esta cercanía a la cultura mediante estos Summer Camp que realizamos en la institución. Estos, digamos que los dividimos en dos. Obviamente por las edades de los estudiantes. Entonces, tenemos el Junior, que es el programa que trabajamos aquí en Colombia. Lo hacemos en Silvania. Es un Summer Camp donde los estudiantes se están recreando, pero están aprendiendo al mismo tiempo. Esto lo hacen, con la empresa que trabajamos, lo hacen profesores nativos. Que esto le da ese plaza a toda la inmersión. Porque es importante que ellos se familiaricen 100% a estos fonemas de las personas nativas. Entonces, este lo realizamos desde los chiquillos. Grado primero, segundo, tercero, lo hacemos hasta grado séptimo u octavo. ¿Prescolar también? A preescolar también, sí, señora. ¿Vamos por grupos? Sí, esto se hace por edades. Lo trabajamos por edades. Entonces, abrimos diferentes espacios para que sea, obviamente, afín a los estudiantes. Y también tenemos nuestro Summer Camp a Canadá. Este lo hacemos con estudiantes, ya un poquito más grandecitos por la cuestión de todos los permisos que esto implica. Hemos tenido la oportunidad y el privilegio de estar en Ottawa y en Toronto. Este es muy parecido. ¿Cómo se maneja? Este va por cuatro semanas. Trabajamos cuatro semanas con esta inmersión. ¿Y qué buscamos en este? En este se busca que el estudiante se divierta, porque no todo es clase, porque si no se volvería monótono y los estudiantes con esto no se motivan. Entonces, lo hacemos. En un rango de horas vamos a una salida cultural, donde vamos a estar familiarizados con el idioma, donde vamos a estar en contexto todo el tiempo manejando el idioma. Y la otra parte es la académica, donde vamos a estar en clases, presentando las clases y aprendiendo y reforzando nuestro inglés. ¿Listo? Entonces, para esto también, pues, Marleni nos puede colaborar con ampliando un poco más esta información. Gracias, Jennifer. Sí, es importante hacer una precisión. El programa en el colegio está institucionalizado para realizarlo en tres semanas, pero nuestro proveedor Sin Fronteras, nuestro aliado estratégico que nos proporciona ya desde hace cinco años este servicio, ellos nos han dado una promoción durante estos últimos años de cuatro semanas por el mismo precio de las tres semanas. Igualmente, en este año y el próximo nos van a sostener el mismo valor, pues, debido a todas estas contingencias. Entonces, el programa no va a incrementar su costo. Este programa se da en una división escolar católica, muy cerca de Toronto, como lo dijo Jennifer. Los estudiantes han tenido oportunidad de visitar Ottawa y también Toronto y otras poblaciones cercanas. Este programa se maximiza también con el alojamiento en casas de familia cuidadosamente seleccionadas. Este programa es para estudiantes de 10 a 16 años. También realizamos con nuestro aliado estratégico programas individuales para el grado 11. Nosotros tenemos el programa de inmersión universitaria en grado 11, donde nuestros estudiantes tienen la oportunidad de cursar un semestre o materias del programa de su interés en una de las 17 universidades con las que tenemos con B. En el segundo semestre, todos los estudiantes de grado 11 asisten a este programa de inmersión universitaria. Este es un programa muy valioso, una oportunidad magnífica para que nuestros estudiantes y sus familias puedan tener esta experiencia y ellos ratifiquen o no su decisión universitaria, pues es una ganancia. Ganan en autonomía, en responsabilidad, en tener esa experiencia universitaria que les permita estar un paso más allá de todos los estudiantes que no tienen esta oportunidad. Muchos quedan con el cupo en la universidad y la mayoría de estos programas son gratuitos, dependiendo del programa interno de cada una de las instituciones con las que tenemos convenio. Estas son las 17 universidades con las que tenemos convenio. Los estudiantes tienen la oportunidad de hacer un semestre completo o materias. ¿Por qué nos relacionamos con el programa individual en el exterior? Porque muchos estudiantes desean estudiar en el exterior o aún no definen su carrera universitaria. No han encontrado que quieren estudiar. Es el caso de algunos estudiantes que hemos tenido en el colegio que cambian su programa de inmersión universitaria por un curso de inglés intensivo en Canadá que les va a permitir, a medida que van haciendo su programa de inglés en Canadá, visitar colegios, universidades e institutos en Canadá, Toronto y sus alrededores, para mirar las posibilidades que tienen ellos de continuar sus estudios en el exterior y, pues, tener su nivel de inglés que les permita ingresar a esos programas en el extranjero. Creo que también se nos escapó algo y es importante tener en cuenta que cuando los estudiantes acceden a este tipo de intercambios, nosotros como institución hacemos una homologación dentro de la asignatura, porque esto es un reconocimiento que se le hace al estudiante porque obviamente estuvo 100% en este contexto. Entonces, se les homologa sus resultados con la institución. Sí, tanto en el programa extranjero para el curso de inglés como en el programa de inmersión universitaria, todas las notas que traigan son homologables. Me gustaría compartirles un video del programa de inglés. Vamos a mirarlo en este momento, un video que nos envían de la división escolar. Listo. Aquí está. Aquí está. ¡Ay, no lo estamos viendo! No. Listo. Ya vuelvo. ya vuelvo para mirarla listo Hola, y bienvenidos a Redleaf City Program Mi nombre es Erika Derrickson y estoy muy contenta presenta este video con el Colegio Miguel Adonio Caro en nombre de James Barrera de Inglés y Fronteras I will be the Program Coordinator for your Summer Camp taking place this July 7-27 Our Summer Programs are packed with meaningful experiences new friends exciting challenges fun activities and so much more This program is all about learning for experience Our ESL classes are deeply engaging have a low student-to-teacher ratio and are designed to bring English to life through topics that are relevant and interesting for youth In the afternoon you can then bring what you've learned to life through fun and meaningful activities You'll have chances to play sports like beach volleyball ultimate frisbee lacrosse or even street hockey You'll enjoy trips to the beach where you can swim kayak or canoe on our beautiful lakes You'll even have chances to experience historical Canada through visiting our local Indigenous sites For accommodation you'll live in some of Canada's safest communities staying with a great host family who will do their very best to treat you like another member of the family And of course you'll also be traveling to some of our most exciting locations like our stunning Niagara Falls or Toronto where you can take a trip over the sand tower or see our amazing aquarium You really don't want to miss this once in a life travel opportunity and we can't wait to welcome you to Canada Thank you and see you soon Bye for now Bye 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 Hay otra pregunta de la señora Diana Arisa En el grado de transición y primaria manejan programas bilingües Bueno Perdón Iba a hacer una claridad que de alguna manera todos los colegios somos bilingües en un porcentaje diferente unos a otros y después de responder esta pregunta yo creo que vamos a hablar un poquito de por qué es una ventaja competitiva de nosotros manejar el inglés intensivo entonces adelante Jennifer gracias gracias no somos bilingües ya como como digamos ya lo lo tenemos claro somos intensivos lo que sí se maneja mucho es esta interacción que hacemos con el resto de asignaturas potencializando todo este tipo de de comandos llamémoslo de alguna manera los comandos que se suministran dentro de las clases entonces sí quiero ser muy empática en que le hacemos de una manera muy intensiva pero no somos bilingües gracias mi Jennifer además pues también nosotros manejamos una educación en contexto y un enfoque comunicativo de pronto mi Jennifer nos puedes ilustrar un poco claro que sí digamos que este enfoque que nosotros manejamos de manera comunicativa y en contexto lo hacemos dentro de nuestras clases las cuales generalmente se trabajan en bloque es decir lo hacemos dos horas ¿sí? con qué fin con el fin de hacer que el estudiante no pierda un proceso porque muchas veces ustedes saben que una hora se pasa muy rápido entonces en inglés se busca casi siempre que sea un bloque es decir dos horas seguidas de clase ahora bien ¿cómo trabajamos este enfoque comunicativo? lo trabajamos a través de nuestros proyectos síntesis en este momento el proyecto síntesis que está manejando la asignatura es la creación de un idioma donde el estudiante puede relacionarse 100% con los modismos que se utilizan en la cultura inglesa ¿sí? entonces a eso le apuntamos con este proyecto síntesis a que ellos en realidad potencialicen estos modismos de los otros países y se vuelva un uso mucho más fluido ¿listo? por otro lado trabajamos con nuestro proyecto PET donde nos enfocamos en los SDGs el 10 y el 13 nosotros trabajamos mucho sobre acción por el clima y reducción de las desigualdades creo que Marleny tienes una presentación de este PET en donde buscamos que concientizar a los estudiantes con base en esto y lograr ya te la busco tranquila y lograr que el estudiante se relacione en contexto con lo que está sucediendo en el mundo ¿sí? buscar que desde el idioma inglés ¿cierto? ¿se tiene esa? sí señores los estudiantes generen esta concientización esta concientización en un contexto real ¿sí? no solamente es trabajarlo por trabajarlo sino que el estudiante lo aplique ¿sí? entonces esto lo hacemos mediante como lo están viendo en pantalla nuestro currículo virtual inteligente interesante e impactante esto lo manejamos desde preescolar a grado 11 no es algo que solamente esté en alguna sección no de preescolar a 11 lo mismo que el proyecto síntesis entonces es importante que tengamos en cuenta esta forma también pues la comunicación anglohablante 100% que es como les indicaba en la clase trabajamos procuramos que la clase se rija en inglés obviamente hay de pronto espacios de tiempo donde recurrimos un poco al español para poder incluir a los estudiantes que no tienen esta afinidad al 100% con el idioma esto nos permite no dejar a un lado a nuestros estudiantes entonces es importante que tengamos en cuenta eso también pues las inmersiones que hacemos como lo acabamos de hablar con sobre las salidas que hacemos de los summer camp y pues la presentación de las pruebas para ver cómo están nuestros estudiantes digamos que estas son las maneras y los factores que nosotros impulsamos para poder tener ese enfoque comunicativo bueno gracias Jennifer hay dos preguntas más y pues creo que con eso cerramos ya ya creo que es suficiente el tiempo pero pues si ustedes tienen más inquietudes con muchísimo gusto nos pregunta la mamá de David Felipe Hernández Sarmiento doña Mónica si el curso de inglés es solamente para los estudiantes del colegio o puede participar un hermano entonces creo que ya habla del summer camp nosotros tenemos este programa abierto a familiares que cumplan con las edades primos hermanitos sobrinos o amiguitos que cumplan con las edades y los podemos sumar al grupo del colegio para que vayan acompañados y puedan tener también esta oportunidad ya para estudiantes mayores de universidad o adultos o papás que quieran mejorar su nivel de inglés también tenemos cursos adicionales en Canadá en Estados Unidos en Inglaterra que pueden aprovechar también con nuestro aliento estratégico la familia de Juan Camilo el Sate ¿qué metodología o de qué manera se motiva al estudiante para que no lo vea como un requisito sino como una herramienta útil para el futuro? bueno yo creo que podemos sonar redundantes con las respuestas en cuanto a qué metodología trabajamos pues lo he explicado anteriormente el CBI a la 3 el P del proyecto síntesis toda esta metodología y pues enfocado al enfoque comunicativo ¿cierto? ¿cómo hacemos para que el estudiante no lo vea como ese requisito? motivándolo durante la clase trabajando esta transversalidad que tenemos entre los niveles ¿sí? los niveles de inglés tanto el intermedio como el avanzado mostrarle al estudiante que el esforzarse tiene sus recompensas entonces digamos que esa es la manera como buscamos nosotros que el estudiante se sienta a gusto en el idioma y obviamente es motivarlo porque como bien se dice no a todos les gusta este tipo de de aprendizajes de una segunda lengua entonces es es importante que lo tengamos muy presente no hay más preguntas en este momento agradecemos muchísimo la atención el acompañamiento que nos han brindado hoy tenemos una una encuesta que les queremos compartir para que nos colaboren por favor no sé si por favor Miss Laura nos colaboras poniendo el link en el chat si eres tan amable inmediatamente gracias para que por favor nos colaboren con esta pequeña encuesta son dos minuticos que nos va a ayudar mucho en nuestro proceso de mejora continua y para mejorar estos espacios también como algunos papás nos han manifestado muy valiosos para ellos y también lo entendemos así quisiéramos conocer sus inquietudes sus comentarios a través de esta encuesta muchísimas gracias si alguien tiene algún comentario quiere hacer uso del micrófono adelante o si ya cerramos por parte del señor rector ¿tiene algún comentario? no muchas gracias agradecerte a ti Marleni a Jennifer a Laura y a Juan Carlos y reiterar el agradecimiento también y felicitación a los papás que se han vinculado el día de hoy a nuestro colegio bienvenidos todos nuevamente muchas gracias muchas gracias señor rector está en el chat la encuesta gracias mis Laura ya está entonces en el chat el link de la encuesta les agradecemos mucho tomarse dos minuticos para que nos colaboren con ella muchas gracias bueno muchas gracias muchas gracias bueno que tengan un feliz día quedo a su a su disposición por el chat por el teléfono por el correo ya tienen todos mis datos con mucho gusto quedo atenta a solucionar cualquier inquietud y a colaborarles con el proceso de ingreso al colegio bienvenidos desde ya y a las ya pertenecientes al colegio gracias por este apoyo permanente